Yo se la tengo que dar fuera del arco. No, pero mira, pero mira, 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 tú eres guacha, quédate ahí, tú eres guacha, quédate acá, ahí, quédate, quédate más acá, acá, para que la gente, tú eres guacha, abre la toma, ahí nomás, tú eres guacha, ya, ahí estamos bien, ya, acá. Entonces, el balón viene de este lado, tú eres guacha, tú estás así, entonces, tú, tú vienes, yo voy a presionar al arquero, la bola ya estaba acá y él está acá, ¿qué es lo que tengo que hacer, Río? Si la voy a buscar para, de repente se me puede pasar, ¿cierto? No, eso no es recomendable, eso no es recomendable. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Inclinarse para allá o inclinarse para acá. Él, ¿qué quiso hacer? Viendo así, se desesperó, así, ¡pim! ¿Y tú qué haces? Te viniste por acá, entonces, ¡pim! rebote, y cuando yo quede, entonces tú vienes para allá y gol. Error de, error de Sarabia, o no Silvio Valencia. Pero creo que el principal error es el de, el de Migue. Porque Migue no le puede dar un pase, primero corto. Está bien, le da un pase, el pase fue corto. Y además, al arco, al arco, el pase al arquero, muchachos, ustedes los chicos que están viendo fútbol. No sé qué dice Juan Pablo. Los chicos que están, los ven, son jóvenes y juegan al fútbol y quieren llegar a hacer fútbol. Su madre se solta a los cuatro. El pase, el pase, el pase, el pase es siempre... No seas pendejo. Y ahora sí, ya. ¡Pato joder! Es mi color, qué rico, ¿no? Eso se ha parado detrás. No, diabos. Se ha parado el ambientador, ven, qué abusivo. No, estas cosas son los pasos de minutos calientes. No, esto realmente pasa acá en el país, la gente se ha... Salí para ver a la de ojos marrones. Nada es igual sin tus ojos marrones. Estás malo. No, increíble. Traigan la colonia, señor. Qué abusivo. Bueno, activa el teclado, dale like. ¿Cuántos somos?